hola mi gente de youtube como andan aquí otro dibujo con cual yo grabé en un vídeo y dije aquí en dibujos de mi titanes y bueno en decir que vamos a dibujar a éste ya que uno me dijo de el versus de blue y versus mi titán me dijo que dibujé al que estaba así que era éste vamos a dibujarlo y vamos a ver cómo nos queda a ver si nos queda mejor que el antiguo así que uy mi uña vamos a intentar el nuevo y bueno ni con cual es tu comida favorita niños ahora vamos a empezar por la cabeza bueno gente sólo les sabía que lo hagan bastante bien ya que esto no es un dibujo de broma por la cabeza sí que la cabeza es así no sé por qué pero bueno me vale la chingada que no se concentren en la broma bueno miren que yo no yo no voy a esperar 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 no porque dice eso como no sé cuántas veces creo que lo dijo como ese cosa pero acá tienen como el cosito un poco levantado y este no lo tiene aquí dice si vamos a empezar por lo de abajo ahora no 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 voy a decir no me digan en los comentarios cual otro quieren que haga ¿saben por qué? porque maldito youtube me dice ay esto es esto para niños y si como que subo una persona muerta que es exacto para niños youtube es exacto para ella maldito youtube les juro gente yo odio un poco a youtube porque encima me censuró un video osea no me osea osea odio un poco a youtube porque en un video que yo subí de de escribir y todo ese taxi no se me acuerdo cual era osea no 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 les activo los comentarios necesidad de hacer eso no necesidad vamos a seguir con lo de abajo osea lo de aquí ya bueno si que ya lo vamos terminando bastante rápido osea creo que también va a hacer falta pintarlo no 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 mejor pintarlo mejor pintarlo no 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 niños si se me preguntan donde conocía eso era de blue donde decían unicorns cual es tu comida favorita niños osea le decían niños porque unicorns cual es tu comida favorita que niños osea lo sé que hice bueno a ver ponganle el nombre si quieren Bueno gente, así nos ha quedado Nada que ver con esto O sea, diferencien con este A este No, 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 no es nada No es nada O sea El pie de acá Difírenlo con este Esta mirada Con esta mirada El redondito que tiene en el pecho Con el redondito que tiene en el pecho O sea, no, 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 nada de diferencia Pero bueno, no entiendes ni que se le gustó Como lo dibujé Pero bueno, si quieren notar así Díganmelo en el short En el short que dice Aquí en dibujo Si en ese short díganme A cual dibujo Pero si este Este video Deja que YouTube Comenten Bueno, que comentenmelo Aquí abajo en los comentarios Pero si no lo dejan Bueno Escribanmelo En el short Que dije que Aquí en dibujo Así que ahí díganmelo Si no lo dejan aquí ¡Gracias!